atención con la información que les voy a leer atención ojo eduard romeo hasta hace poco tiempo vicepresidente económico del fútbol club barcelona diarios por le hace una entrevista y le pregunta entre otras cosas pero no les voy a marear con las cosas que creo que no son importantes y más de una persona que vino de la mano de josé elías audas y ahora si no han cambiado las cosas ni se habla no se llevan bien pero dentro del club en el barcelona cuando estaba de vicepresidente económico mucha gente me decía oye lo que dice de cara al exterior es una cosa y lo que comenta a nivel privado es otro y hoy me han mandado un mensaje hoy o ayer por la noche no recuerdo y me dicen lo mismo lo que dice de puertas para afuera es un muy distinto les leo cuál es la situación económica del club en la actualidad señor romeo tenemos un club estable por ejemplo el efecto montjuic en neto son unos 70 millones de euros respecto al viejo camp no por lo tanto ya estaríamos en una posición de privilegio como pero si hemos palmado un montón de millones y de dinero en montjuic según dicen los expertos ya no perdemos dinero dice y se queda tan pancho dice ya no perdemos dinero los los economistas y la gente que sabe estos no deben tener mucha idea según el señor eduardo romeo evidentemente el señor giro debe ser pues no sé un pipiolo que llega a la facultad para estudiar economía o alguna cosa de estas y todavía no se entera muy bien de que va todo el tema el que sabe aquí es eduardo romeo todos firmes y los demás a escuchar en fin dice ya no perdemos dinero empezamos a ganar y hay que seguir siendo rigurosos sin estar eso reñido con hacer inversiones 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 lo de la bolsa esto que íbamos a hacer en el nasta que en nueva york y cosas de estas seguimos teniendo una deuda alta bueno gracias por por apuntarlo porque si no es por usted estábamos perdidos debemos ponernos en velocidad de crucero pero si vamos todavía en canoa otros van en el enterprise vamos nosotros en canoa que velocidad de crucero vamos a coger para 2026 cuando el club esté en un evita razonable de 300 millones de euros y una deuda de 700 tendremos un sobrecoste razonable de 400 millones lo primero que habrá que hacer es atacar la deuda y por qué no lo atacaron antes haciéndolo compatible con ser competitivos competitivos si se han gastado 300 millones en fichajes y no ha servido para mucho con los excedentes habrá que bajar esa deuda creo que la situación es correcta bien ser el economista señor romeo creo que la situación es correcta ustedes imaginan a una persona importante dentro de una empresa que lleve todo el tema económico y diga señores accionistas de la empresa creo que la situación es correcta con concla que cree usted no diga no si está correcta o no si tenemos beneficios o tenemos pérdidas no nos haga ese juego de malabares que acabo de leer porque víctor font sigue diciendo que es mala como marciria o como yaome yopis y otras muchas personas que dicen que esto no es así dice no lo comparto sabemos dónde estamos y hemos puesto el club en el punto al que lo queríamos llevar que hemos tardado algo más de lo que queríamos sí pero es que no teníamos información no teníamos información desapareció mucha información y hemos tenido que tocar puntos muy sensibles todo tiene sus plazos y creo que las cosas se están haciendo bien ustedes creen que esto es una explicación a la pregunta que le hace sport yo sinceramente me gusta lo sencillo y que me hablen natural y que me hablen de una forma directa y práctica yo estas cosas dice que que no estamos perdiendo dinero y me cuentan los especialistas que en monjuic hemos palmado un montón de dinero no entiendo nada eduard romeu año dos mil veinticuatro en fin saquen ustedes sus propias conclusiones y me aseguran no recuerdo si fue ayer por la noche creo que fue ayer por la noche Antonio este señor cuando habla de cara a los medios de comunicación dice una cosa y cuando habla en privado dice todo lo contrario totalmente distinto yo es que nunca he creído lo respeto como persona y como profesional pero nunca he creído al señor romeu lo que ha hecho es que no se ha hecho un poco de dinero